Música Ven, inscríbete en nuestra preparatoria donde encontrarás un modelo educativo que responde a las necesidades de las juventudes del Istmo de Tehuantepec Capacítate en el bachillerato general amplio que te permite acceder a cualquier carrera a nivel universitario o en las escuelas normales del país Además, incursiona en el mundo del aprendizaje comunitario Con nosotros tu formación es teórica y práctica permitiéndote reforzar los conocimientos y al mismo tiempo hacer algo por tu comunidad Ingresa al mundo de la radio a través de Izhuateca Radio 92.1 FM Descubre todas las posibilidades de la comunicación y comparte tus pensamientos, tu voz y la experiencia de otra gente Además, puedes participar en cursos especializados en otro estado del país En video puedes plasmar las historias que construye tu comunidad y aquellas que te permiten proponer cambios Aprendes uso de cámara, edición, entrevista, reportaje y cine Además, participa en cursos con otras organizaciones del país En la prepa, a través del CEOS, aprende corte y confección y sales titulada como modista Aprende a confeccionar tu ropa o a diseñar modelos que te ayuden a generar ingresos propios Si consideras que puedes ser maestro o maestra Descubre ese potencial en la biblioteca Un espacio para aprender jugando Al mismo tiempo que estudias, compartes con la niñez tu experiencia y encuentras o fortaleces tu vocación al servicio Si lo tuyo es la expresión por el dibujo y la pintura Intégrate al taller donde podrás dibujar historias La Graja es un proyecto productivo en la que refuerzas tus conocimientos en biología y su especulia Al mismo tiempo que generas ingresos propios No desperdicies la oportunidad de formarte de manera diferente Vive una experiencia inolvidable en la preparatoria comunitaria José Martín Inscríbete de lunes a viernes de 11 a 4 de la tarde en la preparatoria